Música Muy buenas chicos, estamos aquí en un nuevo episodio de 10 minutos 4 con Nezo 4 4 Una pregunta, una pregunta Para ver si está full concentrado, ¿cuál es este episodio? Ojo, eh, 6 No lo sé, no lo sé, creo que el 7 7, ¿no? Yo creo que el 7, el 6 era el mío Vale, pues chicos, en el episodio anterior En el canal de Nezo, que tenéis que verlo antes de empezar a ver este Si no son spoilers, os lo digo Míralo como me toca las maracas Cántame, hazme por lo menos la canción de los negros Pam, 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 pam Vale, pues en los episodios de Nezo Hemos hecho un millón de cosas, así que ir a verlo antes de ver este ¿Vale? Vamos a hacer, ahora mismo Vamos a ir a la isla de la oveja gris Vamos para allá, ¿no? ¿Estás listo? Vámonos Venga, pues vámonos Vámonos, señor de las maracas Vale, tienes un bloquecito encima para... Tengo algo Para construir, ¿tienes bloques? Tengo algo, sí Yo creo que... Vale, yo voy a pillar hojas Yo tengo hojas también Let's go Perfecto Vale, vamos por aquí Uf, tengo miedo, eh Nah, empiezo los episodios con miedo Esto no puede ser, tío Vale, vamos desde el pistón, yo creo, eh Vamos desde el pistón El pistón, por ejemplo, lo hemos hecho en el episodio de Nezo Y había una buena fiesta, eh Oye, compañero, ¿qué está pasando que nos morimos, tío? Tengo una pregunta, ¿por qué no morimos? De que somos buenísimos Bueno, no lo voy a decir muy alto Que a lo mejor nos morimos justamente ahora Sí, la verdad Ahora mismo a lo mejor me parte la cabeza un arquero Y me muero Vale Lo mismo, pongo una hoja muta Salen fuegos artificiales Caen peces del cielo Y me matan ¿Sabes? Caen peces del cielo Buena referencia, eh Si no habéis visto ese episodio, tenéis que... Exagerado Joder, los peces del cielo Es que es increíble, tío ¡No jodas! ¡Que lo he visto! ¡Oh, pisao! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, tío, tío! ¡Ay, Jesús! ¡Que me explica! ¡Vale, vale, vale! ¡No! ¿Hay gente? Voy para allá Que se me había parado el corazón, tío Voy para allá, eh Oye, somos un poco... ¿Estás bien? ¡Dios! ¿Por qué había un agujero? Había una pedazo de fiesta, eh No baje, no baje, no baje No, 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 no Madre, es que no hemos puesto antorchas ¡Claro! Es que eso te digo yo Tenemos un millón de carbón Y somos unos hippies, tío Y no ponemos antorchas Buah, me he caído Me podía haber muerto, eh Empezamos bien ¡Oh, macho! Hostia, perdona, Neito Te lo he liado, eh ¿Qué coño? ¿Qué coño? Nada, nada, coño ¡Buah, buah, buah, buah! ¡Oh, se me ha parado el corazón, tío! ¡Se me ha parado el corazón! Es que ha sido... Que me muero, no sé qué No somos buenísimos tal Y de repente el leso... Y de repente veo el nombre de Nezo cayendo para abajo Y digo, no jodas No me lo podría creer ¿Estás bien? Ya te pasamos Ha sido más un susto que otra cosa Escúchame, nenito Pero mira esto Mira esto Había un hueco ¿Lo has tapado? Sí, lo he tapado Me he tapado un montón de cosas, tío He tapado un montón ¿Era este, verdad? No lo... Puede ser, puede ser Por aquí había como tres, sí Madre de Dios, qué miedo he pasado, tío Mira lo que hay en la cabeza, eh Mira qué tenemos aquí Yo más Acabo de ver fuego Desde la parte baja de la oveja ¿Puede que ya la va en la oveja? ¿Qué me estás diciendo? He visto una partícula de fuego Eh, yo también veo una partícula Pero es un carbón ¿What? Acaba de desaparecer ¿Qué es? ¿Qué es? Era un carbón prendido en fuego, tío Se ha grabado perfecto Espera Vamos a abrir la puerta, ¿no? Veo un foamy mamadísimo, eh Sí, vamos a abrir la puerta Vamos a abrir la puerta ¡Guau! ¿Qué es esto? Me encantan estas salas ¡Ojo! ¿Qué hay ahí? ¿Para bajar? Madre, eh, pues mira Pero esto es seguir sus pasos, eh ¡Ay, una oveja! Eh, tengo que ver Aquí, ¿qué hay, aquí? Madre Aquí hay gente ilegal, eh ¿Qué hay? Oye, los zombies ¿Por qué tienen carbón y echan fuego? Porque están en fire Cuidado, Keeper Que no explote, que no mata la oveja ¿Pero dónde está la oveja? No explota, no explota Le pegas con el chazo Se llama Miro Miro el mirón Es un minero Podemos bajar un bloque más, eh Bajo, eh Te voy a caer un esqueleto Y te puede tirar ¡Se llama Minero! Pero bueno Son mineros Les gusta no hacer el pico en el tierra A esta gente, ¿no? La, 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 la ¡Creeper! No explotes, por favor ¡Creeper, no! Como un buen Vale, hachazo una cosa Madre Ha explotado Vale, los mineros Tienen pinta de De mazados, eh De pegar fuerte Sí Y de que quemen Vale, la oveja no te caen mucho Que como solo hay una Lo mejor es una oveja de estas Que son radiactivos Vale, yo quiero romper eso, tío Quiero romper el El de esto ya, eh Vámonos Hostia, cuidado que aquí hay vacío, eh Vale, spawner Yo he roto un spawner Vale, los mineros Acabo de romper un spawner Vale, eso es lo que pasaba Era un spawner de zombies Y un spawner de carbón Y si el carbón Se le juntaba al zombie Se hacía el minero Se convertía en minero Nah, no te creo Esto es increíble ¿Qué me dices? Este mapa, tío, lo ha hecho un jaime Vale, ¿qué hay en el cofre? Pero bueno No, es un loot increíble, eh Madre mía, yo flipado ¿Qué es esto? Yo estoy llorando ahora mismo A alegría ¿No había nada más? ¿En serio? Nada, no me lo creo Nada, te lo prometo No he tocado nada Bueno, sí, había dos hojas ¿Hemos ido en dos hojas? Wow Hemos sido engañados Encima, encima sí Eh, 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 eh Ven, 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 ven ¿Qué pasa? He encontrado sabrosura, eh Madre Pero bueno, ¿cómo es posible? Justo aquí Justo aquí Pero si no hay nada Este se va a caer, ¿verdad? No A ver Ah, no, son las patas Son las patas, claro Son las patas Mira, ahí, 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 ahí hay cosas Yo este carbón no lo voy a coger Si intento lo mucho Tampoco pasa nada Pero no me quiero Hay un Va a haber un disco, una moneda o algo Va a haber algo en uno, eh Sí, yo creo que sí Vamos a mirar Vamos a mirar Un cofre tiene que haber Sí, tiene que haber algo, tiene que haber algo Vale, lo que te digo Aquí hay tres de oro Mira, 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 mira Aquí hay un bloque de la pilazuli, eh ¿Para qué lo queremos? ¿De la pilazuli? Sí, ojo ¿Para qué lo queremos? No lo sé Pero a verlo, lo hay De momento para nada El bloque de la pilazuli No sé si en esta versión Sirve para hacerlo de Lo de encantamientos ¿Sabes, nenito? El bloque de la pilazuli Está colgando del vacío Eh, alguna idea Vale, pues va a ir su madre Eh, creo que lo voy a intentar coger Y si se cae, pues ha caído ¿O qué? Es que no se me ocurre Eh, si tuviéramos agua Podemos hacerlo Así que no vayas No, no vayas Vale, vale Lo dejo, lo dejo Bueno, si no podemos ir Podemos ir desde otro También podemos ir desde otra estructura ¿Sabes? En plan Claro Que esté cerca Vale, tienes tú un pico de hierro ¿Nadito? Sí ¿A qué hay oro? No jodas ¿Ves, ves, ves? Que lo había dicho Yo digo Claro No tenemos pico de hierro Y tú vas con un pico de hierro Claro, coño Es muy raro Claro Hay un bloque de hierro, eh Eso sí que nos interesa Eso sí que es bien Podemos invocar un golem, eh Ojo Nada, no parte el pecho, eh Nada, pero lo puedo pillar, eh No callas en el vacío, amigo Ese no El Lapislazuli, sí El de Lapislazuli, tampoco ¿Seguro? No tiene nada de abajo O sea, estaba aquí Imagínate que esto era bloque Pero podemos ir desde una pata A la otra A ver si Uy, que me tiras Uy, 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 uy Que me cago en el pecho, eh Me subo, me subo, me subo Sal Ya me voy Me he cagado tanto Me he cagado tanto Me he cagado tanto Ahora mismo Madre mía A bajísimo Me he cagado yo Por favor Esto Por favor Quiero entrar Quiero volver Con mamá Vale Sí, sí que está en el vacío En la pila Sí, sí, 100% Vale, pues ¡Hostia! Ojo Nada, no, cuidado, eh No rompan los carbones Que hay en el suelo, tío Que les peten Tenemos mucho Vale Pues vámonos para arriba Vámonos Vámonos al siguiente La oveja, ¿qué hacemos? La dejamos aquí de chill, ¿no? Bueno, había un logro con ovejas ¿Cuál era? ¿No era rescatar No sé cuántas ovejas? ¡Es verdad! ¿Cómo la rescato? ¿Y cómo la rescatamos? La rapo Había algo en el cofre La puedo rapar, eh Toma, toma No se ve que no No la ha gustado, macho No, no, no Tengo una granja de bloques ahí, eh Madre Granja de bloques de lana Let's go Pues no sé cómo se pueden rescatar las ovejas ¿Las tenemos que llevar a base o algo de eso? Yo tampoco Bueno, podemos investigarlo Vale, ¿qué te parece? Voy a poner antorchus Que esto se ha quedado súper escudito ¿Qué te parece que si en vez de ir a la librería Vamos al bloque este de aquí Que pinta más difícil que dificilín? Pero por lo menos al de abajo ¿El bloque de aquí? ¿Cuál es el bloque? El que tenía un millón de bichos en dos episodios Encima No, no, acojonante Este tío está loco, eh Vamos allá, eh Pero vamos al bloque o vamos a lo de hierro Bloque no, primero Al de aquí abajo, ¿no? Ya lo hablamos de lo de hierro Sí, vamos primero abajo y luego arriba El de hierro ya se verá, tío Que ahí hay pintada locura Vale, vale, vale Sí, sí Y encima dentro del golem tiene que haber una fiesta Yo creo que lo vamos a tener que pegar con golems de hierro ¿Esto es que te matan de un golpe? No creo, tío ¿Te imaginas que sí? Para habernos matado, vaya Yo después de lo que he visto, nenito, con este mapa Yo me lo espero todo Yo también No hay nadie, ¿no? Eh... Vale, vale A ver, a la vista Vale, vale, vale A la huida, sí Me voy a comer una... Una chalchipapa Ten cuidado porque están oscuros Hay que romperlos rápido, eh Vale, ha salido ¡No, Dios, Dios, Dios! Fuera, fuera, fuera Agua, 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 agua Este no es nuestro lugar, eh Nezo Nezo Zombie con... Con escudo y con hacha de diamante ¿Qué dices? Eh... Sí, sí Y arquero maladísimo Eh... ¿Les troleas? Eh... No, tiene, tiene punch Tiene punch Tiene punch Nezo, tiene punch El arquero, eh Tiene punch el arquero, eh Yo también tengo punch, amigo Toma ¡Ojo! El pase Vale, espérate que falta... Falta el zombie... El zombie mamadísimo No, me ha quitado media vida El zombie mamadísimo Ya, ya, ya Por eso, por eso te digo Vale, pero yo le... Yo le culeo, eh Toma ¿Te imaginas que nos da la chala de diamante? No tiene... No tiene nada pack Vale, perfecto Es un tanque de pelotas A ver, ¿cómo se romper aquí? Qué miedo ha dado, eh Yo, pero... Que había... Que había, escúchame, que había un spawner de creeper Yo creo que aquí no tenemos que venir Pero vamos Este sitio hemos avanzado, ¿no? Creeper eléctrico está aquí, eh Nos vamos Lo que tú quieras, tío Si tú me llamas, nos vamos a tu casa Yo, yo... Nos veo fuerte Yo también, tío Yo no me cago, ¿eh? Vamos a ello Tío, que somos unos cagones Vale, ahí hay arqueros con arcos encantados todos, eh Pueden ser de punch también Y justo un flechazo ahí Sí, 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 sí La gente... Hay arqueros con espadas de piedra Y con rodilla de hierro ¿Arqueros con espadas de piedra? Y no tienen cabeza En vez de cabeza tienen un bloque de... ¿Qué me estás contando? Tienen un bloque ¿Qué hacemos? Oye, yo la verdad Que este bloque así malvado no iría ¿Y tú sabes a dónde iría? Yo creo que también ¿A dónde? Yo creo que iría la vaca feliz con gafas La vaca con gafas y peluca Madre... Oye, ¿y en esta antorcha? ¿Y en esta antorcha? ¿Qué pasa? ¿Que hemos sido engañados otra vez? Joder, macho No parece que haya nada Juegan con nuestros corazones Vale, pues vamos a la vaca Sí, sí, aquí está claro que no es el momento No, no A ver, yo sabía que aquí esto va a ser más difícil Porque, coño... Es que tenía pinta Porque está el golem Claro Está más alejada Claro, pero no sé, tío Pero tanto Ya, es que se ha cebao No sé en qué momento vamos a poder competir contra eso Gente, este bloque ha sido una locura, ¿eh? Os lo recomiendo ver Sí, tenéis que verlo Esto es increíble Os lo recomiendo ver Oye, si vamos a la araña No, no, no Es que la araña también pinta susto, tío No, no, no Vamos a la vaca, ¿eh? Tengo miedo Tengo miedo Cúbreme, ¿eh? Lo que pasa es que la vaca está más lejos Es lo que pasa Pero la vaca pinta más family friendly La verdad Sí, la verdad que sí Y mira, el bloque del lápiz lazuli Lo mismo ¿Tú qué prefieres ir a un caballo de zombi O a un bloque del lápiz lazuli Con una sonrisa de oreja de oreja? Esto pinta mal, ¿eh? Pinta mal, escucho arañas, tío Uff Pues pocas vacas hay en las arañas, ¿eh? La verdad Vale, aquí puedes poner escaleras ¿Tienes? Bueno, yo subo Yo subo, ¿vale? Vale Aquí estoy en la peluca No hay nada, ¿vale? Por aquí Vale, 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 vale Vale, la fiesta está dentro Tiene un poco de chepa esta vaca ¿Por qué tiene chepa la vaca, tío? Vale, está iluminado ¡Hostias! Ven, ven, ven Asómate Asómate Asómate, family friendly Lo que es lo de dentro Te puedes tirar si quieres Pero mira que hay Mira que hay Son arañas fáciles de matar No, no, no estoy mirando la cabeza Ven, ven, ven Ven aquí, ven aquí Mira el cuerpo, mira el cuerpo A ver Mira que hay Asómese Asómese a la ventana ¡Oh! ¿Qué es eso? Verás al niño en la cuna No lo sé, tío Parece un teletransporte O algo Erobrine Erobrine Hay un libro ahí, eh Y una vaca con gafas Eh, no será una trampa, ¿no? Otra vez Yo creo que sí Que yo me las conozco ya Me tiro Ya, yo me tiro, eh Ahí estoy ¿Se puede? Vale, voy a coger el libro ¿Escucho la araña? Voy a coger el libro Lo voy a leer Dungeons Dungeons Se llama el libro El libro primero Matamos a la gente No, eh Ah, coño Pensaba que había Una araña invisible Y por aquí Un creper Un creper Araña invisible Y dos creepers Cuidado Ten cuidado con los creepers Vale, bueno Te has quitado bastante tiempo Por favor Mi amigo el creeper Araña invisible Justo encima tuya, eh La ha reventado Madre Está mortísima Justo encima mío ¿Cómo ves eso? Perfecto Nada, ratísimo Vale, a ver qué hay Una mierda, eh Una pala ¡Ojo! Este mola más Mira este cofre Poción de swiftness No sé ni lo que es Velocidad Velocidad, compañero Espire resistance Hostia, hostia, hostia No tenía ni idea, eh Vale Voy a leer el libro, eh Dale, leo Dungeons Para entrar en una dungeon Colócate sobre el end portal Y mira hacia abajo No te muevas durante 10 segundos Una vez dentro No podrás salir hasta completar la dungeon No podrás salir hasta completar la dungeon XB Debes estar equipado Debes estar equipado Tío, ¿por qué me pasan todas las cosas a mí, compañero? ¡Porto, comia! Le tocaste las bolas Vale Pues vámonos Vámonos Vamos al arquero Vamos al... Eh, no miras los hornos, ¿verdad? Y aquí detrás hay... Nonito, aquí tienes oro ¿Dónde, tío? Joder Atrás, madre mía Qué poco observador, eh, compañero Dos de oro ¿Dónde, tío? Pero bueno Y aquí No hemos mirado las patas Es, pero bueno Qué poco observador, dice Pero bueno Si lo mismo un poco más Y tengo que llamar a Willy Fox Para que lo encuentre Joder Vale, no hemos mirado las patas Y en las patas A ver qué hay Eh... Nada Un total de cero cosas Puede ser, eh A ver Espera, espera, espera Que no veo nada, tío Que las patas Vale, aquí sí que hay cosa, eh Aquí sí que hay cosa Te lo mordé, oye Aquí sí que hay cosa Vale, un cofre, un cofre Lo abro ¿Y si explota? Ahora exploto todo Vale, dos enderpells Dos enderpells En una pata De las de atrás ¿Por qué me pega la vaca? ¿Qué te he hecho ahora? Oye, tú querías ¡Uy, caderas! Sí, en la otra también había, eh Y había enderpells Vale, compañero ¿Qué hay? Enderpells ¡Ojo! Enderpells también ¿Cuántas? Esto es muy bueno, eh Dos Oh, igual, igual entonces, eh Dos más dos Cuatro Perfecto Two plus two is four Minus one is three Quiz max Ya lo decía mi amigo el negrito, tío Mi amigo el negrito Vale, y en esta pata ¿Qué le pasa a esta pata, tío? Está llena Está rellenita Eh, no, no, no hay nada Parece un capítulo de Naruto, macho Todo un relleno Eh, ¿a dónde vamos? Al esqueleto Pues, por mí vamos al esqueleto, sí ¿Cómo lo ves? Vale, voy a hacer un poquito de francotirador Francotirador Ya estás allí No, que le he pegado un... ¡Ojo! Una esmeralda en la pata de la doña Le he pegado un esqueleto Que es un flechazo Que se ha quedado loco No sabe ni dónde está Tengo miedo, eh Ese sitio pinta feo, eh Vamos primero al esqueleto Limpiamos el esqueleto en este episodio Yo creo que sí, tío Vale Espera, espera, espera Espera, Nenito Vale, veo un aldeano zombie, eh Una pregunta A los aldeanos zombies Dime, dime, dime Vamos a tranquilizarnos Es de noche Una pregunta Somos valientes, pero no tanto No tenemos lana, eh Buenas noches ¿Cómo que no tenemos lana? Soy Dross Buenas noches Ah, era una prank Escúchame, escúchame Es un éxito en toda España Una cosa, una cosa Es un éxito Ah, dime Eh, ¿el aldeano zombie lo podemos transformar en aldeano? Bueno, ahora mismo se le está quemando un poco la calva Sí Sí, ¿verdad? La cogotota Si lo salvas Lo hacemos No, no, no Lo voy a matar para que no te tiende A ver, no creo que tenga ultrapoderes de laverro No creo ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Tiene una habilidad que te engancha, te tira para el suelo Ya lo es Te pega un puñetazo y te tira al vacío Y te escupe, sabe a la vez Te dice Te insulta Te desprecia ¿Dónde va el toto? A ver ¿Qué pongo bastión? Madera Ah, ya Joder, me ha hecho Neso el constructor Neso de constructor Vale, ¿esto es arcilla? Puede ser, ¿no? Sí Con la falda que nos han dado antes Vale, hay cosas, pero no hay nadie Ojo, que susto me has dado Hay una araña, nenito, la matas No, no mames Me ha pegado, ¿eh? Y tanto que te ha pegado Te ha dejado Sembloroso Me ha dejado dudando de mi vida Una moneda Una moneda, ¿eh? Y un pico de hierro Me la voy a pinchar, ¿eh? Lo digo Aquí la pizlazola y la voy a picar, ¿eh? Bueno, tú tienes ya el pico No, pero no hace falta de hierro Ah, con el de oro vale Hostia Joder, eso Perdón Perdón por la dislesia No es técnico este tío Ven, vamos a bajar así Vamos por abajo Venga, venga, venga Sí, por las vértebras Yo creo que Vértebras Yo creo que tiene que haber algo Vértebras En las vértebras puede haber algo, sí Vale Vale ¿Y en el arco, tío? No hay nada en el arco Me ha fallado el killer, ¿eh? Eh... No, ni nada Pensaba que había un goce Yo estoy en las patitas Estoy bajando por aquí bien chingón, pero... Ojo Eh... ¿En el culete tiene que tener arco? No, no tiene nada ¿En el orto? ¿No hay nada en el orto? Joder No, no hay nada, tío Nada, que ni que... Engañado Vale, abrimos aquí Sí, abre Tengo miedo, ¿eh? ¡Hostias! Pinta feo, ¿eh? Oye, las cizallas no serán mejor... ¡Pero bueno! No serán el mejor invento que se ha creado nunca Pinta feo Pero vamos a la parte de atrás, a lo mejor Hay un creper, ¿eh? Vale, vale, vale Ven, aquí hay un disco, ¿eh, nenito? Vale Volca ya Vale, vamos a ir hacia acá Vale, pero hay más lío Hay lío también En el disco No, ahí no... Vale, veo una araña, ¿eh? Cuidado Sí, que salga, que salga Espérate, voy a comer Buenos días Voy a comer una salchita, papa Buenos días y buenas noches Ha sido un placer Vale, me puedo tirar, ¿eh? Creo No te tires, no te tires A ver... No hay nadie, ¿eh? ¿Seguro? Bueno, vamos Sí, me tiro, me tiro ¿Cómo le gusta? ¿Cómo le gusta? Quiero coger el disco, tío Nunca lo he cogido yo ¿Cómo se coge? Cógelo ¿Cómo se coge? Eh... Quítate el escudo ¡Ay! Desnúdese No lo puedo, ¿eh? No puedo Pero bueno Inténtalo con todas tus fuerzas Y con la mano desnuda Te estoy clicando como si no hay un mañana Con la mano desnuda ¡Ay! No tengo Que si no, no lo coges ¿Qué no? ¿Qué? Clic izquierdo ¡Au! ¡What the fuck! Me ha echado, ¿eh? ¿Qué has hecho? ¡Me ha echado! ¿Qué has hecho? ¿Qué me estás contando? ¿Qué ha pasado? ¿Conation lost? Es hackeado el sistema, tío No me deja, ¿eh? Entra, entra, entra No me deja Neonito Eh... He intentado otra vez Lo estoy intentando File tu con ed Refresh Y entra Yo estoy inside Ahora, ahora me está entrando No, tampoco No me deja, ¿eh? Oye, si te... Si te... Si te metes tú No me deja entrar Reden, Java, no sé qué Pero bueno Está pasando Apetado, gente Problemas técnicos No me deja, ¿qué? ¿Qué? No me deja, ¿eh? No me deja, ¿qué? Gracias por ver el video.